Es simpática y puede ser tremendamente lucrativa. Así es, es un señor además que nos da el ejemplo de qué tan importante puede ser para sus bolsillos también cuidar perros, ¿no? Así es, sale a cuidar perros y a pasearlos. La linda, linda, este, Adolfo Bolívar nos trae esta información. Siete razas, siete amigos, siete lenguas, veintiocho patas, miles de pelos, cero pulgas, pero un millón de amor. Es la canina mancha que todas las mañanas, este hombre de Villamaría del Triunfo pasea por las calles de Camacho, convirtiéndolo así, en el rey de la manada. Si los Unites tiene a César Miñán, el encantador de perros, la molina tiene a Eloy Fabián Silva, quien con 60 años se dedica a pasear diariamente a todos los perros de esta zona. Buenos días, señorita, voy a recorrer a Rafa. Buenos días, voy a recorrer a el Tochita. Bueno, señor, para sacar Lola. Vamos, Rafita. Ya, ya, gracias. El Golden Junior, el pequeño y peludo ovejero Snoopy, los boxers Chichilola, el regordete Bulldog Rafa, el tembloroso Fox Pachas, la bella labradora Arena y Tocha la Siberiana, son los patas que Eloy Fabián ha sabido conquistar su perruno corazón. ¿Ya te agarraron cariño? Ya, estos perros ya me obedecen, estos perros ya, conmigo todo. ¿Contigo todo? Sí, pero ajeno con la persona que se acerca a veces es diferente, pero no quiero decir que con eso son peligrosos. Uno de mis hijos tenía una mascota, un choc-choc. Ya. Pero a raíz de que ese choc-choc se murió, no lo lograron salvarlo. Ah. Entonces, él lloró bastante, dijo, algún día yo voy a ser veterinario para salvar perros. Y ese mismo hijo llamado Joel, gracias al amor a los animales que le inculcó papá, con el tiempo se convirtió en psicólogo de perros. Ese mismo hijo que le pidió trabajar a su lado, cuando Eloy tuvo que abandonar su trabajo por una grave enfermedad. Yo siempre recuerdo que de chiquito siempre había un perro en casa. Entonces, desde ahí viene el amor por los animales, ¿no? Y ahí va tu padre, mira. Con una mancha de perro. ¿Qué sientes cuando ves a tu padre paseando a tus amigos? Ah, bueno, por mi padre siento bastante admiración. Bastante admiración y lo quiero un montón. Desde entonces, Eloy lleva nueve años caminando al lado de su mancha. Unos amigos que jamás le fallan. ¿Qué es lo más bonito, Eloy, de tu trabajo? No siempre la salud es buena, ¿no? Un día de repente estoy con un poco de caído y los perros se me acercan en mi lámpara. Es como quien diciendo ánimo. No tengo amigos acerca en el trabajo, pero tengo amigos de perro. Y qué chévere, porque a veces los amigos de la chamba te maletean. Ellos no te maletean. No, 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 ellos de ninguna manera. Y eso es más fiel. A este chochera de los canes, cada dueño le paga 10 soles por hora de paseo. Dinero que Eloy ha sabido administrar muy bien. ¿Se puede vivir de pasear perros? Sí se puede. Sí se puede. ¿Tú sostienes a tu familia? Yo sostengo a mi familia gracias a esto. ¿Se pelean entre ellos? No, no es tanto que se pelean, sino que aparezca otro perro suelto. Y eso fue lo que sucedió cuando se apareció otro perro, que no era de la manada. Le vayan a ver, mirad. Hoy, Lola, ¿qué pasa? Y es que Eloy sabe que la responsabilidad que lleva entre sus manos es bastante alta y cara. Bulldogs, este bulldogs que cuesta. ¿Cuánto costará? Esto estará entre 700 o 600 dólares. ¿Ya? ¿Te han orinado el pantalón? Eso sí. Eso es constante. Eso es constante. Al día por lo menos dos veces, tres veces te orinas. Menos descuida a veces si estoy con un grupo. ¿Ya? Y mientras estoy tomando la atención al grupo en conjunto así. Ajá. Y me siento un caliente en mi talón. Para los que piensan que Eloy se la lleva fácil, están absolutamente equivocados. Por eso le pedí que me prestara a dos de sus más pequeños perros. Pero parece que no me entendió. Es de Junior. Junior. Junior que me quiere, creo de que... Vamos Junior, ya. Vamos. Y uno más, a ver. Uno más que Snoopy. Snoopy, ven. Sí. Hasta que los más grandes me dan... No, 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 no. Guarda, Snoopy, no. No, 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 por acá no es, es para allá. No, allá no es. No, no, no se excluye, no. Hay quien dijo que era fácil. Guarda. No, no, ven, ven, Snoopy. No, no. ¿Qué le han dado a comer? Cemento. Pero ojalá como... Espérate. No. Guarda, guarda. ¡Snoopy! ¡No! ¡Snoopy! No, allá no. No, Snoopy, no, corre. ¡Snoopy! Ya ven que no era fácil. Eloy también tiene en su casa ocho perros, los que ha recogido y salvado de la indiferencia. Amigos que cría con absoluto amor, con el mismo amor con el que pasea a su manada. Y es que nadie los entiende como él, como el verdadero encantador de perros. Los perros también tienen sus inquietudes. Que los aves, ¿qué hacen? Vuelan. Y los peces, ¿qué hacen? Nada. Y los perros, ¿qué hacen? Pasean. Por eso que como se llama, pasear el perro es bueno, porque las personas que sacan su perro al parque o a pasearlo, lo está haciendo un bien al perro. Me encantaba. Los perros, los peces nada, los perros pasean. Linda chamba. Así es. Le hace con cariño, con emoción. Eso es lo que es decir. No solamente es porque, bueno, igual es importante que va a ganar algo, ¿no?, de dinero, pero lo importante es que lo hace con tanto cariño y se le ve tan contento al señor Eloy, ¿no? Todo un ejemplo. Me encanta su chamba. Bueno, es una alternativa para otras personas, ¿no? Oh, sin duda. Sin duda. Tiene que tener paciencia y capacidad de mando, porque te imagínate, si vas a salir a chambear como Adolfo, se te van los perros por todos lados, pues así no funciona la cosa. Claro, la de Adolfo no es ser el señor de la maná, definitivamente, Adolfo. Quédate como reportero y conductor. 6 y 53. Y les vamos a contar, eh,